Muy buenos días amigos, bienvenidos a esta nueva edición de ATV Noticias al Día. Hola Marisela. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos ustedes en casa. Vamos de inmediato con la información. Decenas de comerciantes que ocupaban ilegalmente la vía pública fueron desalojados en las inmediaciones de un mercado en San Juan de Miraflores. El operativo terminó en una verdadera batalla campal. A la fuerza tuvo que ser desalojado este grupo de ambulantes que se había apropiado de las veredas en las inmediaciones del mercado Ciudad de Dios en San Juan de Miraflores. Un fuerte contingente de policías municipales tuvo que emplear a la fuerza para dispersar al grupo de mujeres y hombres que se rehusaban a salir del lugar. Los conversantes afirmaron haber sido golpeados por los municipales por lo que tuvieron que responder. ¿Pero mi hijo? ¿De dónde vive, señor? Yo soy ignorante. ¿De repente no hay trabajo? ¿Usted le echó lejía y hace que le traje? ¿Usted le echó lejía? ¿Pero mire dónde está? ¿Señor? ¿Y esto puede meter malo? ¿Puede meter malo? ¿Estamos malo? ¿Y esto no es abuso? ¿Esto no es abuso? ¡Abuso! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Por otro lado, la subgerencia de fiscalización de la comuna del distrito señaló que fueron los ambulantes quienes los agredieron, incluso echándoles lejía en el cuerpo. Es una zona rígida y acá hay años de desorden, hay muchos años de desorden. Los comerciantes tienen muchos argumentos para quedarse en la zona, pero lo que nosotros vamos a hacer es imponer el orden acá, ante la victimización de ellos. Se victimizan, pero agreden a la policía municipal. Fumos oídos agredidos hace exactamente una hora por todos los ambulantes que están atrás. Intervenía una joven que alega ser menor de edad. Me quería introducir el cuchillo, lo único que he hecho con mi vara reglamentaria, defenderme, tirarle la vara en la mano, quitarle el cuchillo, se me vino encima la mamá, se me vino encima la mamá. Por ordenanza municipal, las inmedicaciones del mercado San Juan de Dios es un lugar prohibido para el comercio ambulatorio, sin opción a ser reubicados. Es por ello que se decidió desalojarlos. Los vecinos de la zona señalaron que están cansados de la presencia del comercio ambulatorio en esa parte del distrito. Me siento insatisfecho, porque cuando yo vengo a hacer compras por acá, algunas cositas, me encuentro con cualquier cantidad de gente que está acá regado en la avenida e impide, impide el paso de los peatones. Pero esta no es la primera vez que sucede esta clase de enfrentamientos, o los comerciantes habrían tomado las veredas desde hace varios años. 5.18, de inmediato vamos a enlazarnos con Jesús Reyes. Nos va a informar sobre un terrible accidente en San Juan de Lurigancho. Jesús, buenos días. Gracias Estudios, lamentable noticia. Una trabajadora municipal ha fallecido aquí en la avenida 13 de enero, a las espaldas del parque Zonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho. Esta trabajadora se encontraba en esta zona, haciendo sus labores cotidianas, estaba barriendo, y un auto, Station Vagon de color azul, tal y cual lo han informado sus compañeras, la atropelló y se dio a la fuga, dejándola a la señora todavía muy grave, y a los pocos minutos esta señora falleció. Su nombre es Julia Muñoz Minaya, de aproximadamente 52 años. Familiares de esta trabajadora ya han llegado hasta este lugar y han protagonizado dramáticas escenas de dolor. Estamos viendo al esposo y a los hijos de esta señora que trabajaba desde hace 9 años en la municipalidad de San Juan de Lurigancho. Ahora, hay que señalar también de que esta trabajadora no contaba con el chaleco Reflex, que podría haber permitido de que el vehículo que venía aparentemente a toda velocidad lo hubiese visto y se hubiese evitado también esta tragedia. Vemos también aquí su herramienta de trabajo, este balde con el que limpiaba todos los días, que está roto, porque, según nos informan, habría impactado con la señora al momento de que este auto se dio a la fuga. Repetimos, la señora Julia Muñoz Minaya ha fallecido aquí a la espalda del Parque Zonal Huiracocha en San Juan de Lurigancho luego de que un auto la embistiera y se diera a la fuga. Se está esperando la presencia del fiscal para poder ordenar el levantamiento del cuerpo y también trasladarla a esta señora hacia la morgue central de Lima. Sus compañeras también se han mostrado bastante dolidas, bastante afectadas por lo sucedido y esperan que se haga justicia y que no se desampare a esta familia. Bien, es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Aquí regresamos con ustedes en Estudios. Muchísimas gracias, Jesús, por esta información. Más adelante vamos a estar informando sobre este lamentable caso, 5 y 20 de la mañana. Y ahora les vamos a informar que continúa el reordenamiento vehicular en la Javier Prado. El municipio de Lima dispuso el retiro de 100 unidades con la que a la fecha suman 1.300 los vehículos retirados del corredor vial de la Javier Prado-La Marina. 1.300 unidades de transporte público fueron retiradas del corredor Javier Prado-La Marina con el fin de agilizar y hacer más rápida la circulación vehicular en esta vía. El que quiera entrar a la avenida Javier Prado-Fosil-La Marina y no esté autorizado, la multa es 3.850 soles y se va internado al depósito municipal. Personal de fiscalización de la Gerencia de Transporte Urbano y representantes de Pro Transporte participaron en el operativo que hoy evitó el ingreso de 100 unidades al corredor. Nosotros debemos terminar en febrero de retirar 7.000 unidades. Es un trabajo arduo y los transportistas, como les digo, están apoyándonos. Eso nos va a ayudar mucho. El desvío y cortes de estas rutas no afectará a los usuarios pues también se han incrementado el número de buses. Con eso, al reducir los vehículos pequeños, lo que vamos a hacer es reducir puntos de conflicto en los paraderos con lo cual el vehículo va a poder circular con mayor velocidad. De esta manera, 1.300 unidades ya no compiten con los buses del corredor Javier Prado-La Marina evitando además congestionamientos y problemas en los paraderos. 5.22 y momentos de angustia vivieron vecinos de La Molina tras la aparición de un paquete sospechoso. Agentes de la UDEX acudieron a esta emergencia. Alarma y pánico provocó la presencia de lo que en principio se pensó era un artefacto explosivo. Este bidón sobre el que había una mecha y tenía un papel con una inscripción en árabe estaba ubicado en plena vía pública en el cruce de las avenidas Javier Prado con ingenieros en La Molina. Fue personal de Serenasgo quien durante su recorrido encontró el objeto extraño. De inmediato se dio aviso a la policía y personal de la UDEX quienes al llegar al lugar con la ayuda de unos equipos especiales y tendidos en el piso procedieron a desactivar lo que en principio se pensó era un artefacto explosivo casero. Bueno, este objeto es un bidón de aproximadamente de 5 galones de agua, de cualquier líquido pero se encontraba vacío y como ustedes pueden ver en las imágenes hay un papel ahí pegado con unas letras árabes y en la parte de arriba tenía una mecha. Culminado el trabajo se pudo determinar que dentro del bidón no había ningún tipo de combustible y que todo se trató de una falsa alarma en esta residencial zona de La Molina donde se cerraron algunas calles. Y estos sujetos seguramente han pasado en un vehículo y en dos, tres segundos dejan el artefacto en la vereda y continúan. Entonces como nuestras cámaras están girando en ese momento no los ha podido captar. Lamentablemente las cámaras de seguridad del municipio no registraron a los autores de esta falsa alarma. Si usted ve algún objeto extraño no dude en comunicarse de inmediato con las autoridades más cercanas. 5 y 24 de la mañana y un hombre busca desesperadamente a su esposa e hijas quienes desaparecieron misteriosamente hace una semana. Los familiares temen lo peor. El Zulengo a Guajún pide encontrar a su esposa e hijas. Jorge Velázquez López ha iniciado una incansable búsqueda por las calles y avenidas de Los Olivos para encontrar a sus seres queridos. Se trata de su esposa y sus dos hijas quienes se encuentran perdidas desde el pasado domingo. Según narró, el pasado fin de semana volvió a su cuarto alquilado en la urbanización Naranjal luego de realizar una serie de trámites ante la presidencia del Consejo de Ministros. Al llegar a su cuarto del Girón Pariahuanca no encontró ni a su esposa, Yodit Patut de 22 años y sus hijas de 2 y 5 años. Lo más extraño es que no se llevaron ni su ropa ni sus documentos. Según le dijeron sus vecinos la mujer salió a comprar frutas. Vinieron, ¿no? Ella convivió a mi esposa. Comenzó. ¿No las ha visto? Sí, ella no la ha visto. Jorge Velázquez López es vicepresidente de la comunidad indígena Aguajún One Piece y se encuentra en Lima desde hace un mes para apoyar la creación de un distrito en Río Santiago, región Amazonas. Yodit Patut no conoce a nadie en Lima y no habla bien el castellano. Yo solo cito en los pobladores de este sitio que me apoyarían. Si a alguien lo he llevado, si a alguien, algunos familias de acá, si tienen esa casa, preguntarle cómo se llama la señora. El atribulado hombre suplica a quien tenga alguna información sobre sus familiares que lo llamen al teléfono 977-240-003. 5.26 y una cámara de seguridad del distrito de Nuevo Chimbote registró el preciso instante en el que un escolar trepa la pared de su colegio para escapar. Este menor de 16 años no sabía que todos sus movimientos estaban siendo registrados. Incluso al momento de caer parece que ni siquiera le importa la presencia de otros menores que cruzaban la calle, que lo miran absortos. El escolar fue intervenido por personal de Serenazgo que lo esperaba a tan solo unos metros del centro educativo. Cuando fue interrogado por su accionar, solo continuó a responder que estaba mal del estómago. Finalmente el menor fue puesto a disposición del director y sus docentes en esta institución educativa. 5 y 27 de la mañana y un profesor casi fue linchado por un enardecido grupo de padres de familia en Tumbes. Él es acusado de haber violado a un adolescente. El fuerte resguardo policial evitó que sea linchado por la enardecida turba de padres de familia. Wilmer Sosa Noriega es el nombre del profesor acusado de violar hasta en tres oportunidades de un menor de 14 años. El sujeto de 33 años tuvo que esconderse en una de las aulas del colegio CETRO 002 hasta donde llegó el enfurecido grupo de personas tomando por sorpresa al educador que se encontraba dictando clases. Señora, ¿qué ha pasado con su hijo? ¿Cómo? Ha sido víctima de violación. ¿Hace cuánto tiempo ha sido víctima? Tras la denuncia el 19 de este mes salió la orden de captura del presunto violador que fue trasladado hasta la comisaría del barrio El Tablazo en Tumbes que tiene a cargo las investigaciones. Según informaciones el acusado negó los cargos que se le imputan durante su manifestación. 5.29 de la mañana es momento de esta hora de hacer nuestra primera pausa y al regresar Deportivo Municipal estará presente en la Copa Sudamericana 2016 al vencer Alianza por 2 a 1 Y también la goleada del Barcelona en el derbi español al aplastar por 4 a 0 al Real Madrid en propia casa. Con los detalles volvemos aquí en ATV Noticias al Día.